Muy buenos días. Bienvenidos de esta forma virtual a la sesión número 37 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Siendo las 10 de la mañana con 5 minutos del lunes 20 de abril del 2020, damos por iniciada esta reunión, para lo cual pido al regidor Rigoberto si nos ayuda con el orden del día, por favor. Con mucho gusto y buenos días a todos. Vamos a iniciar con el registro de asistencia. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Norma del Carmen Orozco González. Víctor Samuel Ator Hernández. ¿Se salió Víctor? No, presente. Ahí está, ahí está. Rigoberto González Gutiérrez, presente. José Antonio Becerra González. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que tenemos quórum. Somos 6 de 9 integrantes, los que en este momento nos encontramos. Entonces, habiendo quórum para iniciar nuestra sesión, damos por válido los acuerdos y esperamos si los tres que ahorita no se han podido conectar se conectan. En su momento haremos de conocimiento. Le pido si nos ayuda con los siguientes puntos, por favor. El siguiente punto de la propuesta del orden del día y en su caso aprobación es orden del día. Primero, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, petición por parte del licenciado Santiago Vargas Ceballos, propietario en la que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, el área de sesión para destinos, una superficie de 4,551.03 metros cuadrados, de los cuales 291.83 metros cuadrados corresponden al circuito interior. Su Santidad Juan Pablo II y el área de sesión para vialidades con una superficie que suma 17,814.05 metros cuadrados de la etapa 1 del desarrollo habitacional comercial y de servicios denominado La Cima, ubicado por la carretera Tepatitlán-San José de Gracia, al oriente de esta ciudad. Punto número cuarto es el oficio número de expediente 01-138-2020, suscrito por el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de desarrollo urbano y obra pública, donde solicita se autorice la ejecución del proyecto de Escuela de Núcleo Ecos Música para la Paz, por un costo de hasta 300 mil pesos. Dicha obra se realizará por la modalidad de acudicación directa, por conducto de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, ya que el monto total no excede a 20 mil UMA, de conformidad al artículo 43 de los procedimientos de contratación de ley de obra pública en el Estado de Jalisco y sus municipios. Asimismo, la cantidad para la realización de la citada obra se tomará del proyecto número 152, Escuela de Núcleo Ecos Música para la Paz, partida 6-12, edificación no habitacional, recurso 10 mil 100, en virtud de los remanentes de recursos fiscales del ejercicio 2019. Punto número quinto, oficio número 131, diagonal 2020, suscrito por el ingeniero Francisco Vázquez Zárate y el arquitecto Alisteo Martín Barba, director de obra pública, desarrollo urbano y obra pública, y jefe de ramo 20 y 33, respectivamente, donde solicitan la aprobación para la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33, dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2020 del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año 2020, los cuales se describen a continuación. 20 FISM 094005, construcción de techado de patio para realizar actividades físicas en instalaciones en la escuela trasecundaria Santos de Goyado, en la delegación de Mezcala de los Romero, en el municipio de Tepatán de Buenos Aires, Jalisco, por la cantidad de 361 mil 749.84 pesos. 20 FISM 094006, construcción de redes de drenaje sanitario en la colonia La Guayabera, en la cabecera municipal de Tepatán de Buenos Aires, Jalisco, por la cantidad de 1 millón 133 mil 532.54 pesos. 20 FISM 094007, construcción de guarnición y banqueta en Colonia San Carlos, en la cabecera municipal de Tepatán de Buenos Aires, Jalisco, por la cantidad de 338 mil 679.05 pesos. 20 FISM 094007, perdón, 4008, construcción de alcantarillado y drenaje pluvial en laterales de la carretera federal 80, en la delegación de pegueros en el municipio de Tepatán de Buenos Aires, Jalisco, por la cantidad de 686 mil 52.39. 20 FISM 094009, empedrado de camino a la comunidad del Cerrito, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatán de Buenos Aires, Jalisco, por la cantidad de 540 mil pesos. 20 FISM 094010, empedrado de camino a la comunidad de La Soledad, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatán de Buenos Aires, Jalisco, por la cantidad de 360 mil pesos. 20 FISM 094011, empedrado de calle Prolongación Cristóbal Colón, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatán de Buenos Aires, Jalisco, por la cantidad de 90 mil pesos. Un número sexto, puntos varios. Y séptimo, clausura. Si están a favor del orden del día, a favor de manifestarlo con su mano, por favor. Ya nomás un comentario. Antes, en el orden del día, este, no sé si te déjaseo, ¿cuál punto es? Donde dice, es el el 20 FISM 094010, que dice empedrado de camino a la comunidad de La Soledad, es camino a las hormigas. Ah, ok. Entonces, cuando lo expliquemos, de hecho, tú nos vas a explicar eso, ¿verdad, Víctor? Entonces, ahí hacemos la mención antes de votarlo, y hacemos para que se rectifique el nombre. Y el proyecto y todo, ese sí es correcto, nada más el nombre ahí es incorrecto. Nada más el nombre es incorrecto. Ok, del rancho. Bueno, entonces, cuando abordemos el punto, si les parece bien, ahí que nos explique, y hacemos el cambio para la elaboración del dictamen. Entonces, si están a favor del orden del día, por favor. Adelante. Gracias. Vieron que me integré, ¿verdad? Sí, Víctor. Acá integrar el regidor a un abarro. Oye, Víctor, ¿tienes dos cámaras? Víctor, ¿tienes dos cámaras? Sí, lo que pasa es que iba a ser una presentación acá, pero se ve bien borroso. Ya le intenté. Para ya estar viendo que estoy enfocando, pero no me va a funcionar. Al parecer. Porque de repente se escucha igual que en la sesión de ayuntamiento, como un nequito. Un eco. Como ahí las dos micro. Pero, perdón, ¿eh? Ya apagó uno. Gracias, Gus. Gracias. Bueno, entonces, para el desahogo de los siguientes puntos, si les parece bien, no volverlos a leer, sino los voy explicando por la cuestión del tiempo ahorita en cuanto a la videoconferencia. Los vamos ya explicando, si lo ven a bien para hacerlo así. Adelante. Ok. Entonces, y la toma de, a favor, de acuerdo a la decisión que tengamos, en contra, abstención, pues igual que la vez pasada, por nombre de lista, para que quede asentado. Entonces, el siguiente punto que corresponde al punto número tres, es el dictamen y la solicitud que nos hace el licenciado Santiago Vargas Ceballos, donde solicita si ha escriturado a favor del ayuntamiento las áreas de sesión para destino y era de sesión para vialidades en su etapa número uno del desarrollo habitacional La Cima. Este les había comentado la vez pasada que no lo íbamos a ver hasta hoy, ya que es la etapa uno por las cantidades, ahí no se ve contemplado la palabra etapa uno. Ustedes ahí tienen su dictamen en el, en los documentos que se enviaron. Se hace la observación que una cantidad de metros pertenecen al circuito Efraín González Luna. Por lo tanto, al ser vialidad primaria, se toman esos metros dentro de la donación. ¿Sí? Es el circuito de Efraín González Luna o Juan Pablo II? Perdón, es el Juan Pablo, que va, es el que está ubicado por la Colonia del Carmen. Sí, ahí. Juan Pablo II. Nada más, está ahí anunciado los 291 metros que se toman como vialidad primaria. por eso tiene ahí la anotación en el dictamen. El dictamen todo lo tienen ahí en sus antecedentes. Lo demás cuenta con los, con el cumplimiento para poder solicitar la escrituración de esta primera etapa. El área de sesión está en un solo, en un solo espacio, en un solo predio, excepto esos 291 que forman parte del circuito. Entonces, si están a favor, regidor Rigoberto le pediría si nos hace con el orden de la lista. Con gusto. Luis Arturo Casillas Pena. A favor. Líder Guadalupe González González. A favor. Gustavo de Jesús Navarro González. A favor. Víctor Samuel de la Torre Hernández. A favor. Rigoberto González Gutiérrez. A favor. María del Carmen Gallegos de la Mora. A favor. Y María Concepción Franco Lucio. A favor. Siete, siete votos a favor. Entonces, se aprueba. Así lo voy a sentar en el acta. Continuamos. El siguiente punto que corresponde al punto número cuatro. Los pongo, recordamos antecedentes. Los que formamos parte de la Comisión de Cultura y luego en su momento de la Comisión de Hacienda. Esta es una gestión que se hizo para obtener de gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura de la Comisión de Hacienda. El detalle es que en Hacienda lo que hicimos fue autorizar el presupuesto, el incremento para que se pudiera utilizar, pero nunca se mencionó que se, vamos, que se ejecutara el proyecto y cómo se iba a hacer. Por eso, cuando a Panchito le solicitan el maestro Sandoval que ya empiece con la obra, pues no existe. O sea, está esa laguna para estar haciendo las adecuaciones que tienen que hacerse para que el recurso se ejecute. Ya el proceso hasta la autorización del proyecto está. Él está solicitando porque ya están para empezar a trabajar, pues, hacer las adecuaciones al interior de este espacio para que queden, si recuerdan, es salones, un espacio de recepción, es adecuación del espacio físico. En sí no es la construcción, sino es la adecuación. Entonces, esos son los antecedentes. Concretamente, está pidiendo lo que en el escrito él solicita para poder continuar y hacerla, porque en ningún momento se mencionó, no lo mencionamos en la Comisión de Hacienda, que también se autorizaba la ejecución del proyecto, sino únicamente la cuestión presupuestal y la autorización como tal, pero no la ejecución. Si alguien quiere aportar algo. Luis Arturo, yo tengo una pregunta. ¿No tenía un tiempo límite la aplicación del recurso para el proyecto? Yo en cuanto a cultura, yo no alcancé a preguntarle a Francisco Sandoval, como era adecuación, tuvo un tiempo límite cuando metieron los papeles para gestionar el recurso y que llegara el recurso y todo eso. Así se lo entendí a Panchito. Ahorita, no sé exactamente, mentiría, si tiene un tiempo límite. Me imagino, obviamente, por cuestiones de auditorías tendrá que ser. Él hace la solicitud, yo creo que el maestro Francisco le marcó, le dijo, oye, ¿en qué avances vamos? Y se encuentra con esta situación. La verdad, traté de contactar al maestro Francisco Sandoval el viernes, no pude, no lo pude localizar el viernes para tener más información. Esos son los antecedentes que yo rescaté en cuestión del proceso. Esa es la mejor. Bueno, digo, siempre hay un tiempo límite, pues, pero yo me quedé con la idea que era que ya había pasado eso. No, me parece que en abril, creo que el tiempo límite es en abril y si no se ha ejecutado, pues andamos de la patada, pero sí, me parece que sí, sí lo vimos ahí en la comisión y sí era, me parece que casi, casi era en abril. Estaría bien revisar eso porque como... Bueno, yo tengo varias preguntas también. ¿Dónde va a ser? No recuerdo yo dónde se va a ser esa obra. Está allá por el rumbo del Pedregal. Ajá. Ahí está, se llama... Ah, ¿dónde está? Hay un espacio ahí del gobierno municipal, ¿no? Sí, ahí se va. Ahí se va. Ok, segundo, este... Bueno, ya, ya lo saben. Dice, por adjudicación directa. De verdad es necesario que sea por adjudicación directa. Si es por los tiempos, pues, sí sería bueno preguntarle a... Pues sí, o sea, así sea adjudicación directa, pues ya... Ya lo perdimos. Faltan 10 días para que termine el mes. Pero, yo estoy viendo aquí en el... Creo que es porque lo va a hacer obras públicas, ¿no? Las adecuaciones. No sé. Y quedamos en que lo van a hacer obras públicas y por el monto y por la clase de trabajo que es, pues lo puede hacer perfectamente obra pública. Nada más que dice adjudicación directa, no dice que lo va a hacer obras públicas en la propuesta. Y sobre los tiempos, comentarles, bueno, dice que el recurso va a salir de la partida 612, edificación no habitacional, que no sé qué significa el no habitacional, que no pueden vivir ahí. Bueno, en virtud de remanentes de recursos fiscales, es decir, creo que no es un recurso del gobierno estatal o federal, sino es un recurso propio, por lo tanto, no creo que haya tiempos para término de la misma más que este año, ¿es correcto? Mira, no sé cómo esté ahorita, a ver si Luis Arturo sabe, pero lo que vimos en la comisión era que llegó un recurso que había que aprovecharlo, que ya estaba el espacio, que nada más lo íbamos a adecuar y sí había un tiempo, pero no sé si ese recurso pues es el que ya se había acabado y ahora están poniéndole un extra para terminarlo, pero sí había eso. ¿Sí recuerdas, Bus, que sí lo vimos en Cultura? Sí, sí, sí recuerdo Conchita, de hecho, así como lo estás explicando, así lo dialogamos. Entonces debe haber un error aquí en este... De hecho, lo que pasa es que Tacho menciona que lo tiene que mandar de esa manera el nombre porque fue el recurso desde el 2019 y es un remanente que pasan al 2020 y esa es la partida contable en la cual quedó. No recuerdo el monto porque si es verdad que una parte llegó del gobierno y la otra le iba a poner el ayuntamiento, pero ese es el nombre de la partida en la cual quedó, eso sí, me decía Tacho, porque así quedan. Y si nosotros lo tenemos que manejar como un remanente anterior para pasarlo a Hacienda, hacer el incremento de presupuesto y hacer el uso de... en cuanto al nombre, en cuanto al nombre. Oye, y si mientras hablamos por teléfono en lo que vamos dándole, uno vaya marcándole a Sandoval y otro le podemos marcar o al revés para aclarar el punto y poderlo aprobar como va. Y que nos aclare si lo van a hacer ellos o no. Más bien a Panchito, ¿no? A Panchito. Pues yo creo que a los dos hay que hablarles y preguntarles en qué va este proyecto porque la verdad es que ha pasado ya tanto tiempo que ninguno nos acordamos exactamente cómo fue por acuerdo una parte el gobierno del Estado otra parte nosotros ¿por qué dejamos otra vez que el tiempo nos llegue al límite? Entonces, yo creo que sí vale la pena las dos llamadas porque Francisco Sandoval va a saber cómo se obtuvo el dinero los recursos y Francisco de obra pública pues nos va a decir en qué va la obra si es que ya la iniciaron. Les estoy enviando ahorita la información a los dos para que se conecten y darles la oportunidad y ya pedirles directamente que nos digan ¿sí? Mientras entonces si les parece vamos a ver los otros puntos no lo votamos ahorita excelente déjame entonces bueno bueno entonces para el siguiente punto que es el punto de las obras listadas del ramo 2033 que es el punto número 5 le voy a pedir aquí les voy explicando cada una de ellas de hecho en algunas por ejemplo la de la guayabera el regidor Rigoberto ha estado yendo trae ahí más información carnalita creo que por ahí también asistió luego la de los empedrados el regidor víctor nos quería presentar algunos datos entonces si les parece la vamos viendo y vamos votando cada una de ellas para no votar en bloque ya el dictamen obviamente ya si están todas autorizadas pues así saldrá el dictamen sino con las observaciones respectivas la primera obra es una petición una petición de mezcala por parte de un comité de papás junto con el delegado para la construcción de un techado aquí ellos solicitan este techado como una necesidad de la delegación se platicó con ellos en el sentido de que esta obra se lleva a cabo porque también el consejo de agua ya dicen que si de alguna manera se apoyaba esa escuela ellos apoyaban en algo como consejo para posteriormente un drenaje que se tiene que hacer entonces por ahí se estuvo platicando con ellos la idea es ahorita nosotros autorizar ese ese techado de esta escuela están las firmas pues el delegado Fermín solicitó junto con los comités de papás no solamente los de la escuela sino diciendo a ver no, no, si es que a esa escuela le hace falta ese techado entonces están solicitando que ese techado se realice para que la escuela vamos cumpla con esa necesidad ¿techado de qué? ¿techado de qué? ¿y en qué escuela? es la escuela Santos de Goyado Santos de Goyado ahí en es la telesecundaria Santos de Goyado la telesecundaria sí ¿y techado en dónde? en el patio es una sombra para el patio ellos le llaman techado por concepto pero ya ven que es esta nueva infraestructura la infraestructura que están que están utilizando ahorita es una malla ¿malla sombra? sí es el material que utilizan la malla sombra con una ¿cómo le llaman? de oscuri tiene un grado para oscurecer o para dejar pasar cierta cantidad de luz pero es la telesecundaria Santos de Goyado ok entonces si están a favor de esta primera obra que es la obra 9405 a favor de manifestarlo levantando su mano y hago el conteo a la vista entonces 7 gracias se aprueba la siguiente la siguiente obra si doy el contexto esta obra la hemos visto a manera de la vimos en puntos varios primero en algún momento todo se fue platicando se veía la complejidad de esta obra por el contexto en el que se encuentra aquí le pediría al regidor Rigoberto si nos ayuda él tuvo unas últimas visitas por ahí junto con Aztepa por ahí fueron a dar una vista entonces Rigo si nos ayudas por favor sí claro bueno en esta también estuvo Conchita además de Carmelita este Aristeo Pancho tuyo es ahí la guayabera para recordarles en el tema la guayabera es una es una pequeña colonia está muy chiquita pero que ya cuentan con una línea de agua potable es una colonia irregular que se encuentra cuando yo estoy ahí siento que estoy en una comunidad lejana la realidad es que está dentro de la mancha urbana está de Marsella en la parte de abajo y bueno ahí es una colonia irregular que se hizo en la administración pasada por ramo 20 y 33 una línea de agua potable y de entrada no sé por qué la hicieron cuando se supone que debe de estar regular para poder invertir esos recursos por lo menos eso nos comentaron en Aztepa y no pueden utilizar el agua potable o esa línea de agua potable porque no cuentan con drenaje la bronca es que de todos modos como ya está la línea ya están las tomas pues la están tomando de manera ilegal y buscándole una y otra solución ya tenemos como un año pues prácticamente poco más de un año con este tema y bueno por lo que veo ya la propuesta es que si se haga la línea de drenaje lo que si me queda duda Luis Arturo esta cosa que habíamos comentado hace algunos días de hacer un proyecto integral de apoyarles ahí por el tema del camino porque de todos modos el camino está en malas condiciones y se va a poner más malo el camino para hacer esta obra ver el tema de alumbrado ver varias cosas ahí si ya no tengo esa información porque la obra estoy viendo que nada más es para la construcción de la línea de drenaje es uno de los requisitos insisto para que puedan tener su agua así es tener sus tomas si algo se me pasó por favor apoyen mis regidores Conchita yo yo si ese esa colonia tenía muchísimos problemas pero no vamos a poder hacerlo todo lo que ellos querían o sea como es una colonia irregular ha sido todo lo han hecho mal si se les puso la toma de agua potable que creo que se les puso porque pues una comunidad lo esencial es tener agua y este pero la pusieron irregular es una toma también irregular porque para poder poner una toma de agua potable necesitan tener drenaje como bien decía chacho pero para meter el drenaje se veían muchísimas complicaciones porque no todas las casas de todas maneras van a poder tener el drenaje porque había unas que quedaban en contra para para la para el drenaje pero para fin de que puedan darle sus tomas necesitan primero tener el drenaje por tal motivo supongo que en ramo 33 decidieron primero poner el drenaje para poder este avanzar con lo demás de agua potable porque si no nunca se va a hacer todo o sea ellos querían alumbrado camino agua potable drenaje como en todas partes todos queremos tener todo pero pues hay que ir avanzando por pasos y yo creo que si ya damos el primer paso pues vamos avanzando bien si de hecho Francisco ya contempló algunas cosas en cuestión del camino ahorita igual si se conecta le podemos preguntar pero ya contempló para ir dejando sentadas bases para ello Gustavo ibas a comentar algo si gracias Luis Arturo iba a comentar si tienen más bien es pregunta si tienen un número aproximado de beneficiados con este proyecto por la zona en que se encuentra ahorita la cantidad exacta de las personas no hablaban ahí sobre 50 familias algo así como entre 40 y 50 familias pero se está empezando a poblar algunas no están hay casas donde personas van vienen y no están completamente ahí entonces eso en cuanto a ascenso nos da un poquito menos la idea es ya vamos a dejar ya los servicios para que esa zona empiece a crecer un poco más porque las personas cuando no tenían drenaje ni el agua no podían hacer uso de ello entonces hay muchas personas diciendo es que yo quiero ya empezar a construir tengo mi propiedad de los que ya regularizaron muchos no han podido regularizar por diferentes circunstancias están en procesos de regularización a través de la Comur el licenciado Omar nos dice pues que en un momento que esté regularizado se va a venir la exigencia y la cantidad de beneficiados va a aumentar esa es la información que tengo el dato concreto de las cantidades no Aristión nos mencionaba es que si vas en tales hay tantas personas pero familias familias viviendo hablamos sobre ahí son hay como 15 hay como 15 gente viviendo o sea familias permanentes los demás son como casitas de campo que tienen A eso iba yo, Conchita. Si realmente es una zona habitacional o son casas de campo, porque yo sé que por esa zona hay muchas casas de campo. Y también sé que hace falta el servicio para poder entrar en los que sí se autorizan para regularizar, porque cuando se regulariza se necesita por lo menos dos servicios básicos. Es uno de los requisitos. Entonces, pero mi pregunta iba más bien en ese sentido. Si realmente son casas habitacionales o son casas de campo. A mí me preocupa un poco porque a lo mejor pues estamos beneficiando una zona donde no sea, yo sé que se necesita en todos lados, ¿no? Pero si es casa de campo es porque esa gente tiene casa en otro lado para vivir y eso es solamente casa de fin de semana o de X día en la semana. Pero no hay casas de campo así como tal. Es una zona pobre, de hecho, ahí es. Sí. Por eso creo yo, o sea, si es gente que vive ahí, que lo necesita, o sea, que si no, o sea, es para poder aplicar el programa del Rango 33, pues tiene que ser una zona de atención prioritaria. Pero sí, o sea, o sea, ¿no más tiene nombre o realmente es una zona de atención prioritaria? Eso me, por eso pregunto o hago el comentario. Yo les quiero comentar que una persona que trabaja para nosotros vive ahí y ella me comenta que la persona que liderea ahí a los vecinos es la dueña de casi todo el fraccionamiento. Ella tiene un terreno enorme, que es lo que es su casa, pero el terreno se extiende muchísimo y tiene terreno para cada hijo. Entonces, gran parte del terreno del fraccionamiento es de ella. Pero no es fraccionamiento. Bueno, de esa comunidad, de esa comunidad, gran parte es de una sola persona, que es la que tiene los más beneficios. A ella le llegaba el agua o le llega todavía. Bueno, aquí estamos ya. Pues yo no sé. Si gustas, Carmelita, ahorita que se conecten todos, ya retomamos. ¿A mí sí me escuchan? Sí, Conchita. Mira, nada más así, o sea, comentar mientras que se conectan los demás. A mí algo así también me comentaron. Recuerdan que fuimos Carmelita y después una persona me comentó que eso era casi todo de una misma persona y que está irregular porque realmente nada más esa persona tendría los papeles regulares. Todo lo demás lo vendió otra persona y no se los ha escriturado ni nada, ni tienen cómo hacerlo porque pues no hay agua, no hay drenaje y bueno. Pero, pues lo que sí es que tenemos la obligación de ayudar, pero sí hay que ver que tampoco nos quieran ver la cara de que les hagamos lo que tendría que hacerlo la persona que vende, ¿no? Pero sí de que lo necesitan, lo necesitan. Eso me queda muy claro. Y que a lo mejor sería un paso para poder regular, ¿no? Pues nada más que, no sé si están de acuerdo conmigo, que se ha convertido en el negocio de mucha gente. Por ejemplo, una persona compra a tres pesos el metro cuando no vale nada, cuando no hay servicios, cuando no hay escrituras y luego consigue, porque esta persona se sabe mover, esta persona, bueno, se mueve sobre todo en los tiempos electorales, se mueve mucho con quien más conviene. Entonces, logra regularizar, logra los servicios y lo que le costó tres pesos lo da a trescientos y entonces, y esto se repite una y otra y otra vez en muchos lugares. Entonces, pues no sé hasta qué punto el gobierno pueda prever estas situaciones porque si no, pues te va a seguir dando este gandallismo en los terrenos. Estoy completamente de acuerdo contigo, Carmelita. También lo percibí, también lo vi y también me lo comentaron. Cuidado con lo que están haciendo porque esa persona se mueve mucho. Sí, sí se mueve y es persistente y todo y ha logrado. Entonces, pues cuidado porque no es justo que hay otros que tienen también mucha necesidad y dicen yo aporto, yo pongo poquito, ayúdenme y no se les ayuda. O sea, aquí es una obra, no me acuerdo de cuánto hablaba Chacho, la cantidad. Es un millón. Ahora bien, si me lo permiten, aquí la bronca es que ya hay una línea de agua potable y que se están, se está tomando esa agua de forma ilegal. Entonces, si ya hicieron una línea de agua potable en un lugar que quizás no debieron haberla hecha, es porque era una zona prioritaria para el tema del ramo 20 y 33. Entonces, aquí es terminar con ese proyecto de agua y drenaje para poder legalizar o regular las tomas de agua potable para que agua potable pues cobre lo que tenga que cobrar. Y los que viven ahí, independientemente de que no nomás vive esta persona que es la que pues tiene mayor recurso, hay familias ahí de bajos recursos que también van a poder tener el servicio de agua. Y además que se va a fomentar que ya habiendo agua potable y drenaje, pues que los que tengan ahí sustentos se va a evitar más, ¿no? O sea, el tema es que ya hay una línea de agua potable que se está utilizando de forma irregular. Sí, y finalmente tienes razón, es que con este servicio ya se crean las cuentas. Es correcto. Se crean las cuentas y se le da legalidad. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Conchita y con lo que dice Carmelita. O sea, mucha gente abusa, compra el terreno, fracciona, vende y luego que cada quien regularice y que el gobierno ponga los servicios. Entonces, desgraciadamente, o no lo detectamos a tiempo o no es en nuestro tiempo de administración, pero se hace todos los días eso. Hay fraccionamientos en todo el municipio. En mi pueblo, el 50% o 60% de la población está así, ¿no? Y venden barato, venden los terrenos y luego buscan, ¿no? Pero finalmente, también estoy muy de acuerdo en lo que dices tú, Chacho. Ya está el servicio, ya están utilizando el agua. Entonces, hay que crear las cuentas, definitivamente. Y pues no sé qué podemos hacer como medida para que no se sigan dando estos casos. Que se supone que la jefatura de ordenamiento debería de tener un detector o inspecciones o qué sé yo, donde diga, a veces sí se detecta, ¿eh? Acá se está vendiendo, no han pasado por el departamento de ordenamiento para poder autorizar un proyecto y que empiece, porque se puede hacer una preventa de lotes, ¿no? Pero, bueno, todo el procedimiento que hay para un desarrollo urbano, que creo que le toca a esa jefatura y a veces no se detecta y finalmente caemos en lo que estamos haciendo ahorita. Ya está el asentamiento, ya hay casas fincadas y hay que darle servicio. Yo te gusta algo más, digo, no sé si tú estás enterado o hasta qué punto estás enterado, pero, por ejemplo, de la guayabera, la obra de la línea de agua potable fue en la administración pasada. No sé si hasta qué punto tú estás enterado de esa obra, pues, de esa administración que participaste. Pero ahí debieron haber detectado, a ver, ¿cómo vamos a construir una línea de agua potable aquí si no hay líneas de drenaje, si es una zona o una comunidad irregular? Yo creo que desde ahí se detecta, ¿no? Y decir, no, espérame, pues esto no lo podemos aprobar hasta que no se regularice aquí o de quiénes son los terrenos, qué sé yo, ¿no? Y se hizo la obra. De hecho, regidor, pues yo presidí a Obras Públicas, este... Bueno, te comentan, no sé hasta qué punto estás. Así es. Honestamente no recuerdo en el momento en el que se ha autorizado. Habría que checar papeles si sí pasó por nosotros, que espero que sí, aunque hayamos cometido el error, espero que sí haya pasado. Porque si no, ya sabes, y no quiero hablar más, pero se hizo mucho, mucho del ramo y a veces no sabíamos ni qué es, o no nos preguntaban o qué sé yo. Entonces, habría que investigar si eso sí pasó por la comisión y por eso digo, o sea, finalmente, si se autorizó legalmente y se hizo todo el rollo como debe de ser. Bueno, no se hizo como debe de ser, si no, no estuviéramos haciendo esto ahorita, finalmente, ¿verdad? Porque no tendría que haberse autorizado nomás una parte, ¿sí? Se autoriza todo bien para que puedan quedarse las cuentas y queden registradas y paguen su cuota de recuperación de servicio, que eso es lo que hacemos todo el mundo, que vamos a hacer un contrato de agua. Entonces, pues sí, finalmente ya está empezada la chamba. Creo que hay que apoyar el punto para darle formalidad y regularidad a ese servicio. Y finalmente puedan regularizar los terrenos. Pero sí habría que checar en qué momento se hizo y cómo se hizo, ¿verdad? Pero esto ya es necesario. Gracias, Gus. Conchita, ¿ibas a comentar algo? No, bueno, que cuando fuimos también, si recuerdan, como que el interés de que se hicieran legales las tomas, no lo tenían, ¿eh? No tenían interés de que las tomas fueran legales porque se les comentaban ahí, iba Panchito. ¿Y quién más iba? No recuerdo quién más iba. Iba Aristeo. Aristeo, Aristeo, de hecho, después me comentó, dijo, notaste completamente que la señora lo que quiere es, o sea, exigir servicios, pero no pagar los servicios. Entonces, y sobre todo que no les cubitaran el agua porque dijo que no le iba a alcanzar con eso para regar sus tierbitas. Es algo que a mí sí me molestó, pues, porque dicen, no, no se vale que la gente siempre quiera abusar del sistema y de su momento, pues, porque nos llevó a todos, nos citó, nos lo propuso, pero a la hora que le dijeron que ya le iban a cobrar y que le iban a cubicar el agua, dijo que no le iba a alcanzar. Porque con una sola toma, toda la familia vivía. Entonces, ahora, y es con, creo que le cobran algo, sí le cobran el mínimo algo, pero como no está legal, no le están cobrando ya cubicada el agua. Ok. Entonces, si gustan, igual, va a estar toda la información con el catálogo de conceptos y demás para que tengamos oportunidad de revisarlo y cualquier duda, pues, también aclararla en relación a lo que integra, en relación a lo que menciona el regidor Gus, que ciertamente ahí deben de estar, si pasó, ahí deben de estar todos los documentos en su momento, pero ahorita dar la continuidad. Entonces, si están, si están a favor de este punto para avanzar, claro, cuando reciban el acta, el orden del día va a tener toda la información. Entonces, si están a favor, manifestarlo, sí, manifestarlo con su mano y lo vemos en cuanto a cámara. Ok. Entonces, por unanimidad de los presentes. Bonchita. Entonces, el siguiente punto es la obra 94007. Ahí se menciona como construcción de guardición y banqueta en Colonia San Carlos. Se ubican en la Colonia San Carlos, donde está una barda perimetral, el agua está pegando completamente a esa barda y a las casas de las personas que ahí viven. La barda está ubicada hacia el oriente de la Colonia San Carlos. El detalle es que ahí hay una zanja, tal cual es una zanja que viene de potreros hacia arriba, y el agua ahí se hace una laguna y está pegada completamente a las casas. La idea es hacer esa guarnición y esa banqueta. La guarnición primero para llevar al agua de ese lado hasta el arroyo que corre en la parte de abajo. Y la banqueta para que las personas puedan transitar, todas las personas que por ahí transitan. No sé si en esa cuestión de ubicación o alguna duda que haya de esa obra. ¿Eso solucionaría el problema, Luis Arturo? Porque esa colonia cada vez que llega el tiempo de agua se inunda. Ok. Yo sé que le han hecho muchas cosas, pero siempre se inunda. Por eso mi pregunta. ¿Eso solucionaría la bronca? Eso es del lado, si nosotros venimos de la entrada ya del Pinto hacia acá, es del lado izquierdo. Se habló con las personas de más arriba, donde tienen sus potreros, si nos ayudan para ir desde el periférico, irles sacando agua al camino. Eso sí nos ayuda mucho porque esa agua, de las personas que transitan, esa agua se va a ir hacia el arroyo. Y la banqueta servirá para que ellos transiten y no vengan sobre, pues si ubican ahí, hay entre empedrado, hay zonas sin empedrar y vienen batallando. Pero sí ayuda en gran parte. Habrá que hacer otras obras, sí, desde el periférico. Pero eso ya, de un lado todavía no hay nada fraccionado. Repito, viniendo hacia San Carlos, del lado izquierdo no hay nada fraccionado. Del lado derecho está fraccionamiento San Jorge y demás, pero eso es hacia el otro lado del arroyo. Ellos tendrán que jalar esa agua hacia su derecha, hacia el arroyo, que no se venga hacia el lado izquierdo. Se está pidiendo ambas cosas. Aquí es la obra concretamente para llegar a San Carlos, hacia el puente. Ahí en el catálogo de conceptos viene la cantidad de metros que se van a avanzar, pero sí ayuda muchísimo para todas esas personas. Uno, por la laguna de agua que se hace en esas casas, que ya les está afectando, porque es una laguna hacia ellos. Se hace una represa ahí, y aparte, para que las personas puedan transitar por ese lado. No sé si hay alguna otra duda. Entonces, si están a favor, igual manifestarlo para hacer la anotación. Entonces, se autoriza. Es la obra 94007. La siguiente es la obra 94008. Si ustedes conocen, se hizo un puente por parte del gobierno federal, ahí en Pegueros. En la parte de abajo, toda la vida se ha hecho una laguna de agua. Verificando, y no hubo oportunidad para ir al espacio, solamente hay cuatro hoyitos por los cuales se desahoga toda esa agua. Entonces, aparte de la obra que se hizo del puente, no era suficiente por la cuestión del agua que ahí corre. Es la entrada como si fuéramos al lienzo, charro y demás. Entonces, es necesario elaborar ese renaje pluvial para que el agua corra, llegue y se desahogue. No es una boca de tormenta completa. Por eso del costo también. O sea, se va a adaptar de acuerdo a la necesidad que ahí hay, porque hay que arreglar la bajada y la salida de esa lateral. Es yendo de aquí hacia Pegueros, del lado derecho, arreglar, hacer esas dos especies de alcantarillas. Porque ahorita, repito, hay cuatro hoyos solamente. Les puedo mandar una fotografía. De hecho, en el Google Maps se ve, solamente son cuatro hoyos los que desahogarían esa cantidad de agua. Que por la colonia que está creciendo ahí, el agua se está yendo cada vez más por esas zonas, por donde está la prepa regional, o el módulo de la prepa, perdón. Ahí donde está el módulo de la prepa, que todavía no es regional, pues, el módulo de la prepa es en esa zona, donde se haría ese trabajo. No sé si alguien quiere aportar algo. Ok, entonces, si están a favor de... ¿Qué cantidad tienen designada, Luis Arturo, para esa obra? Son 686. Repito, incluye de aquí para allá lo que es arreglar la bajada y la incorporación, porque se destruyó por completo cuando hicieron el puente. Y lo más importante es lo de recabar o hacer llegar toda esa agua a un canal que ahí existe. No sé si les ha tocado pasar por Pegueros. Cuando cae una tormenta fuerte, ahí se hace una laguna. Sube aproximadamente como 30 centímetros ahí el agua y es imposible de pasar. Y al haber arreglado el puente, muchas personas van a utilizar el puente peatonalmente para seguir transitando. Si no se desahoga esa agua, va a ser un problema. Entonces, es lo que está destinado para arreglar. Ahorita, les repito, si ustedes pueden ver, solamente son 4 hoyos de un diámetro aproximado, entre 20 centímetros a 25, son 4 hoyitos, y de ahí se desahoga el agua. Pues, imposible que esa agua se desahogue. Bien, gracias. Entonces, si están a favor de esta obra, que es la 94008, la construcción del alcantarillado, a favor de manifestarlo, por favor. Bueno, el siguiente punto, que el 94009, 94010 y 94011. La idea es, ahorita ahí viene San José de Gracia. Se fijan, el día de hoy están saliendo obras para Mezcala, para Pegueros, para San José de Gracia. La idea es que en el siguiente paquete, igual, salgan para Capilla, Tecomatlán y Ojo de Agua. En cuestión de empedrados, este lo va a explicar Víctor. En su momento, el de Capilla lo va a explicar Gustavo Torres, junto con el arquitecto Gustavo Navarro. La idea es invitar a personas que se sumen al proyecto para alcanzar más metas. Y en lugar de parchar, o sea, arreglar tramos más importantes. Entonces, ahorita entraron estas, la idea es en el segundo paquete, repito, va a entrar Capilla de Guadalupe, va a entrar Tecomatlán y va a entrar Ojo de Agua como agencia, también va a entrar. Y nos van a hacer una propuesta donde vecinos se van a sumar al proyecto para alcanzar más metas. Entonces, ahorita Víctor nos va a explicar, por eso nos mencionaba de que quería proyectarnos, porque recuerda que hemos pedido los puntos que se van a cubrir de dónde a dónde, para también cuando Chela Carranza vaya y visite, de qué punto a qué punto, en cuestión de auditoría. Entonces, Víctor, si nos ayudas, por favor. Claro que sí, buenos días. Con mucho gusto, Luis Arturo. Bueno, pues iniciando con este tema, en cuestión de la comunidad de Los Cerritos, ahí comentarles, es un camino que se conecta al principal que va de San José a Los Sauces, aproximadamente en el kilómetro 3.5, por la salida del rastro. Este camino tiene, desde que me acuerdo que no se apoya, se contaron los vecinos, se contactan con un servidor y me comentan que querían arreglarlo, que cómo le hacíamos. Dije, pues hay que darle para adelante. Nada más dejen, reviso. El compromiso que tienen ellos es meter parte de la maquinaria en su momento, porque hay que ampliar ese camino, una parte, para hacer los desagües correspondientes. Entonces, normalmente baja mucha agua por ahí, entonces se pretende levantar el terreno y ampliarlo y dejar las cunetas. Y en la parte del ingreso, que le comentaba, donde se conecta al camino principal, también viene una corriente de Los Sauces hacia San José. Entonces, ahí se pretende meter una alcantarilla. Obviamente no está contemplada en el proyecto, pero los vecinos van a solventar ese gasto también. Entonces, parte del apoyo de ellos. Y decirles que esto beneficiará aproximadamente a 30 productores directamente, son los que conectan al camino, indirectamente, como a unas 200 hectáreas o más. Ahí se produce maíz, agave y aguacate principalmente. Este es del primer camino, Los Cerritos. Igual yo creo que hay que botarlo así. No sé si alguien tenga alguna duda. Quisiera haberselos proyectado para ver. También les comento, se hizo en su momento un proyecto de caminos donde fuimos a revisar físicamente a todas las delegaciones, incluso la cabecera municipal, por ahí por el mes de noviembre. Y de ahí nos percatamos que hay 98 kilómetros de caminos rurales en malas condiciones. Y de esos 98, pues desafortunadamente tenemos el 45% nosotros aquí en San José de Gracia. Entonces, pues ya sabrán en las condiciones que tenemos los caminos. Me da, si me da autorización Luis Arturo, les voy a mandar el de, ahorita el del que sigue, que es el que tengo fotos, para que vean las condiciones actuales en las que se encuentran dichos caminos. Eso es cuanto. A mí me gustaría nada más comentar, primero me da gusto, ¿no?, que se apoyen los caminos. Ojalá todos estuvieran arreglados. Me parece muy positivo que vaya a haber apoyo de maquinaria. Y eso, ojalá todas las obras que nosotros ofrecemos, como ya lo mencionamos en algún momento, hubiera participación de la gente, no nada más recibir el 100%, ¿verdad? Donde se pueda, qué bueno que haya participación. Y a mí lo único que me preocupa un poquito es ese desagüe, ese alcantarillado que mencionas. Si no está contemplado, aunque la gente lo vaya a pagar, creo que sí se debería de proyectar ya. O no sé cómo se tenga que manejar, pero me imagino que se tiene que proyectar ya. ¿Y quién lo va a realizar? Porque luego se hace el camino, no se concreta eso. Y lo que se hizo de camino, pues ya no quedó bien. Así. No se llevó a cabo, el agua vuelve a desbaratar. Y este, o no sabemos finalmente quién es el responsable. Bueno, yo creo que está muy claro el comentario, ¿no? Se hace un problema y finalmente, pues de nada sirve la inversión que hacemos en ese tipo de obras. Porque no quedan al 100%. Ya, Iván. Gracias. Lo que se vaya a hacer es que se haga en conjunto, Gus. Y que no después desbaraten lo que se hizo para poderlo hacer. Es lo que creo que sí tendrían que ponerse de acuerdo y hacerlo en conjunto. Aunque lo vayan a hacer ellos, hacerlo al mismito tiempo. O sea, en el mismo proyecto. De hecho, nada más es un cruce que abarcaría, te diré, 15 metros. Lineal es nada más. O sea, por decir, es la cuneta donde bajas del camino principal hacia el secundario donde vamos a hacer el proyecto. Pero no, sin problema. Eso yo creo que se tiene que contemplar en coordinación ahí con el contratista en su caso. Igual obras públicas que nos echen la mano ahí para sacar los niveles y que te queden los cabezales bien realizados. Para que no vaya incluso a desasolvar o que se meta el agua por abajo de la tierra donde se va a empedrar. Entonces, sí se desbarata. Y de hecho, estoy de acuerdo en que hacen las cosas bien hechas porque ya hacemos las cosas. Pues así está bien. Yo creo que así funciona. Y al último, es un desorden. Y si invierte el dinero y al final de cuentas, pues nomás queda una inversión porque la obra queda mal hecha. Entonces, de acuerdo con ustedes. Y muy al pendiente. Gracias. Gracias. Gracias por la aportación, Gus. Entonces, para que lo que menciona Gus se tome en cuenta y dentro del proyecto quede establecido. Y sí, para que en un futuro no exijan que también eso lo tenía que hacer el ayuntamiento. Gracias. Entonces, si están a favor de acuerdo a la propuesta que se hace, repito, y para que quede en el siguiente bloque, se está invitando o se invitará también a viene Capilla, viene Tecomatlán y viene Ojo de Agua. En una situación similar, buscaremos que si las maquinarias, los colindantes, que es lo que ofrecen para hacer tramos y metas mayores. Porque así lo van a ver en un siguiente bloque. Ahorita entraron estos tres, pero la idea es que en el siguiente bloque venga, repito, de este tipo tramos completos, más que bacheo, donde se pueda tramos completos con el apoyo de ramo, de la maquinaria de obras públicas y de los colindantes. Entonces, si están a favor de autorizar el punto en relación a los empedrados en este bloque, a favor de manifestarlo. ¿Gus? Sí, pensé que Conchita tenía pregunta. Ah, gracias, Gus. Entonces, se aprueban los empedrados, la obra 009, 010 y 011, quedando pues que dentro del, no aquí de Comenio, sino de lo que se va a platicar, quede establecido ya el proyecto para futuro crecimiento y el compromiso de los habitantes que van a hacer. Entonces, si les parece, retomamos a este punto, a ver, Víctor. Sí, lo que pasa es que estaba ubicando nada más los cerritos en cuestión de las hormigas, por ahí les mandé las fotos. El camino ese tiene más de 40 años, desde que me acuerdo, no se le ha metido una mano. También están dispuestos a aportar algo de maquinaria, porque ahí hay que rellenar un buen pedazo, porque ahí se metían los racers, no sé de cuál municipio, pero si era un desorden, se metían adentro de las propiedades y salían por los charcos y ya sabrán cómo dejar el camino. Eso tiene, pues les digo, más de 40 años que no se le mete una mano, es tierra totalmente. Y pues bueno, que les comparto ahí, tienen maíz, agave, algunas huertas de limón, ganada y tienen áreas forestales. Ahí son directamente 300 hectáreas más o menos las beneficiadas directamente, nomás son más pastizales que siembra y otras 700 y fracción. O sea, es una parte muy grande y comentarles, también está 3.5 kilómetros de la deragación, prácticamente en corto y pues yo creo que hay que darle para adelante una y otra. Nada más, ya hay el último punto, ese ya lo botó en bloque. El último sí es, ahí no va a haber apoyo de nadie, es poquito, son unos 90 mil pesos ahí. Lo que pasa que ahí se hizo un colector el año pasado y sobre un remanente. Entonces el remanente, con el remanente se hizo una parte de empedrada de la desviación hacia el centro de la población por la calle Colón y quedaron, no alcanzó, obviamente era un remanente y faltaron como unos 480, 500 metros cuadrados aproximadamente, que es lo que viene en el proyecto para cerrar, porque está bien horrible ahí el pedazo. Entonces, nada más como para que quedara, perdón, quedaran enterados. Gracias. Gracias. Entonces, para retomar el punto de ecos, Panchito está ahorita mandando un mensaje, están intentando conectarse allí en Obras Públicas, voy avanzando en información. Cierto lo que mencionaban del recurso en relación de la observación que hacía el regidor Rigoberto, Conchita, Gustavo, el dinero es un dinero de remanentes, es recurso, porque lo que da Secretaría es, en relación al proyecto, ellos van a mandar y van a pagar los instructores y el equipamiento de los espacios. Es lo que, en cuanto a monto, el licenciado, bueno, el maestro Francisco Sandoval dice que hay una lista, que por eso estaban viendo y se tomó en consideración lo de los instrumentos, porque habrá instrumentos que van a pasar directamente a la escuela de ecos de los que ya están, porque ahorita también se usan en la banda municipal. Entonces, habrá unos que se queden en banda municipal con un acuerdo y esos se reintegren nuevos como equipamiento allá. Pero entra todo eso, que el monto aproximado lo tiene el maestro Sandoval del apoyo que darían en equipamiento, porque la cuestión de los pagos de instructores, pues eso, una vez que se abran las escuelas para las que vaya a ver, pues obviamente es escuela de ecos, pero ahí trae que si el instructor, pues dice ahí, que si del clarín, que si de la flauta transversal, que eso ya son cosas que yo no le sé mucho o nada. Y que eso ya es, pues es un costo que ellos absorben como gobierno del Estado, ¿sí? De la escuela de ecos. Y menciona que el dinero, el proyecto, pues fue creado, el dinero está en el SIAC, ya está establecido el dinero en el SIAC. Le pregunto, pues, de la fecha de adjudicación, dice que más bien, para la ejecución, dice que más bien es que esté adecuado para que el gobierno del Estado establezca las escuelas o, en este caso, los instructores respectivos. Es información de Panchito, ¿sí? Le estoy diciendo que si lo podemos poner en altavoz para que él nos explique un poquito. Si está bien, le marco y lo ponemos en altavoz. No sé si hay una duda antes para hacer lo más provechosa la llamada con Panchito. Hace rato ya se vea conectado Panchito, yo lo vi. ¿Pero se desconectó? Sí. Entonces, sí, porque Diana me está diciendo que están batallando. Diana me mandó un mensaje que están batallando. Entonces, me dice, ahorita me manda un mensaje que no puede. Ya me respondió que si está bien, que si lo pongo en altavoz, ¿lo ven a bien? Sí. Chacho, iba a hacer un comentario, ¿no? A ver, Chacho, mientras. Sí, bueno, este, el tema de la construcción, que es lo que vamos a probar hoy, el equipamiento, pues eso ya, ya es otro rollo. Me queda entonces claro que la, para la construcción es dinero de nosotros, ¿verdad? Sí, todo lo que es la adecuación es un remanente fiscal. Parece que sí. Entonces, no hay cuestión de tiempo, pues no, es para el ejercicio fiscal 2020. Entonces, tenemos todo este año para poder realizar esa obra. ¿Correcto? De hecho, ahorita le marqué y le dije eso, que por qué, o sea, no se hace la petición para que le hiciera directamente obras públicas. Y es lo que dije, te voy a poner en altavoz para que nos expliques. Ok, va. Bueno. Francisco, buenos días. Sí, buen día. ¿La orden? Te tenemos en altavoz, ¿eh? Ya vimos que no se pudo. Sí, mira, la pregunta así en concreto, ya ves que la petición viene que sea adjudicación directa para hacer las adecuaciones de este espacio. Sí, contratar a una empresa. Sí, aquí las preguntas que se hacen, pues, que si hay otra forma de hacerlo. Por eso te mandaba por el mensaje que si hay una fecha límite o que es lo que de alguna manera está. Entonces, si nos puedes explicar un poquito, Francisco. Sí, claro que, así como yo vi el acuerdo y ya hablé con Tacho hace ratito, el recurso es propio, es de remanentes de los 19, entonces totalmente el recurso es propio. Lo que sí, el compromiso de dejar los talleres trabajando con el diseño que ya se aprobó, es que el Estado va a mandar instructores, creo que lo van a equipar, no sé cuántos apoyos le van a dar al profesor Sandoval en cuestión de su departamento. Pero es como, eso totalmente lo lleva al profesor Sandoval como su programa, que ya es de operación. Lo único que le pidieron es, le pidieron el requisito es de adecuar las instalaciones a como ellos lo necesitaban para poder trabajar. Que va a ser gente del Estado la que va a trabajar, lo que yo entiendo. Por otro lado, de hacer la adjudicación directa, yo sí preferiría que fuera una empresa externa la que lo hiciera, por cuestiones de tiempos, por cuestiones de calidad, porque si nos ponemos a trabajar con la gente de nosotros, nunca va a ser suficiente. Dependo de otras dependencias para que esto se hiciera. Si le hablo al taller, si le hablo a otro lado, que ocupo esto, híjole, se vuelve muy lenta la respuesta. Si ven lo del núcleo, no nos puedo terminar el Fandón, y tiene ya casi un año. Y el Fandón no se puede terminar porque el cerrajero sigue ocupado, y luego después con lo del COVID, el cerrajero maestro tiene más de 100 años, entonces estamos parados. Y si no, me gustaría que pasara esto y que después perdieran algún recurso estatal por culpa de algo de esto. Mejor que una empresa lo elabore, entregue a sus fianzas y responsabiliza lo que entregue. Pero eso ya los dejo a su consideración. Ok, entonces, ¿alguien quiere aportar algo? Sí. ¿Rigo? ¿Sí me escucha, Francisco? Sí. Sí, sí, sí. Hola, Pancho, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí andamos, a la orden. Eso. Oye, bueno, es que es el mismo tema que siempre traigo a colación, el tema de la aplicación directa. Entiendo que no puedo hacerlo obra pública, pero ¿por qué no, como otras cosas lo hemos manejado? Invitación a cinco, Pancho. Al final de cuentas, no hay un tiempo específico para terminar el tema. De hecho, no sé cuándo va, por ejemplo, aún terminada este proyecto, cuándo va a haber clases porque, pues, obviamente, por la emergencia sanitaria que estamos viviendo, seguramente no va a haber clases todo este año. Entonces, creo que el tiempo no es un impedimento ahorita para, pues, para poder invitar a cinco, para ser más abiertos en esto, ¿no? Sí, sí, sí. No, y por ese lado, sí, te entiendo. Por el monto, es un monto muy pequeño también, creo que son 300 nada más. ¿Qué le hace? ¿Invitas a cinco, lo abres, que quieres que le entre y que no? Pues, no, ¿verdad? Exacto. Ok. En lugar de que sea adjudicación directa, claro. Hacerlo de alguna manera. También, este, a ver qué dicen mis compañeros retidores, ¿no? Sí. ¿Alguien más que quiera aportar? Yo estoy de acuerdo con Chacho. Estoy de acuerdo con Chacho en que deberíamos de evitar la adjudicación directa en todos los trabajos, en todas las obras. Pero también, sí le veo el inconveniente, como parte que soy de adquisiciones, de que quieran participar las empresas con un monto tan pequeño. Pero, bueno, no, no se pierde nada si lo intentamos. No sé ustedes, los demás, ¿qué opinen? Conchita. Bueno, yo creo que lo hagamos, se invite. O sea, estamos decidiendo por los demás que no van a querer. Vamos haciéndolo con invitación y ya si lo aceptan, pues, es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Y ya. Sí, yo de acuerdo. Pues, finalmente se lanza la convocatoria y quien quiera participar, participa y quien no, ¿no? Y si no, pues, finalmente le vas a decir a alguien, ¿no? Así es. Pero sí que se haga con ese procedimiento, por lo que hemos platicado siempre, para que haya transparencia y se vea que hay legalidad. Simplemente. Ok, entonces, gracias, gracias, Gus, Panchita. Nada más, antes de mandar a receso, antes minutos. Para no anunciar que es invitación a cinco, porque siempre que se ha mencionado, ese no es el nombre correcto. Voy a mandar a receso, le pido el nombre a Panchito para enunciarlo como es el nombre. Porque luego tenemos que andar rectificando el acuerdo. Entonces, tenemos un receso ahorita. Un receso, vámoslo dejando de tres minutos, más o menos, tres minutos. Y nos volvemos a conectar. Ya nomás quedaría este punto, si hubiera algún punto barrio. Muchas gracias, Panchito. Gracias por la información. Gracias. Gracias, Francisco. Adiós, Panchito. Entonces, nos vamos a un receso. Oye, Panchito. Entonces, retomando el punto número cuatro, en relación a que se autorice la ejecución del proyecto de la Escuela Núcleos por adjudicación directa. Aquí la propuesta que se hace entonces es la siguiente. Voy a leer, me mandó un pantallazo con el escrito. En lugar de adjudicación directa, lo que se propone sería, se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que lleve a cabo el procedimiento, la ejecución y la supervisión de la obra mediante la modalidad de concurso simplificado sumario de conformidad con los artículos 43 y 90 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Esa sería la propuesta. Ese es el nombre que me está pasando, Panchito. Obviamente, se va a rehacer la petición. Esa petición que ustedes tienen, pues, se va a quitar, se va a hacer la nueva petición, se va a adjuntar al dictamen que de la comisión salga, si lo ven a bien, que quede de esa manera. Entonces, si están a favor, concretamente en el punto que se vote de esa forma, se agrega, pues, ese procedimiento de ejecución y supervisión de la obra de acuerdo a los artículos mencionados. Ya la redacción vendrá completamente la petición. Conchita. Yo quería preguntarle a Panchito, pero se me alcanzó a salir antes, si no la habían, porque luego cuando nos suben los puntos, ya empezaron la obra, ya, este, no le adjudicaron ya a alguien esa obra. No, o sea, esta obra se está pidiendo por lo mismo, cuando le pidieron a Panchito, él dice, pues, ¿cómo la saco yo si no tengo esto? Por eso hizo la petición inicial por la adjudicación directa. Ahorita con lo que aquí dialogamos y de acuerdo a los tiempos y demás, se hace la solicitud para que lo tenga. Ok. ¿Verdad? Sí, porque luego cuando nos pasan las cosas es porque ya está adjudicado, ya va avanzado y ya, este, ya nada más era como avisarnos para que saliera como debe salir el dinero. No, aquí no se ha, no se ha, ahí no se ha trabajado nada en eso. Ok. Esa adecuación de instalación. Era nada más una pregunta si él, si él no la había adjudicado ya. Entonces, si están de acuerdo, repito, la redacción la tendrán completamente en su orden del día, porque la petición que tengamos ahorita tendrá que ser modificada para que se anexe al dictamen. Muy bien. Entonces, si están, si están a favor, será el punto cuatro, manifestarlo. Víctor. Entonces, está a favor por, por todos los presentes. No sé si alguien tenga algún punto barrio. ¿No? No he salido, no veo nada. No, no punto barrio, Luis Arturo, nada más comentario. Este, el tema, el tema de las fincas, de las fincas viejas, ¿no? Otra vez volví a pasar la otra vez por la Hidalgo. No, ya, ya, ya me da huite, voltear a ver a la izquierda. Ya casi está toda derrumbada, pues, la, la fachada y es algo, la obra que traía el arquitecto Gustavo Navarro, no el regidor, sino el otro. Aclarando. Aclarando, sí, aclarando. Sí, no, 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 aclarando, aclarando. Este, no, no soltar ese tema de las fincas viejas, patrimoniales, históricas, ¿no? Sí, de hecho, de hecho, me consta, pues, que, que la sindicatura, licenciado Alfredo, el arquitecto David Zavala, tuvieron una reunión con, tanto con propietarios como con responsables, dándoles, ¿se acuerdan que se abrieron unas carpetas para dar seguimiento y demás? Hace aproximadamente unos, ay Dios, como 15 días, un poquito más de dos semanas, lo citó, lo citó y ahí estuvieron dándole seguimiento a ello, pero no, no se ha quitado el dedo. Entonces, ahí está, digo, me consta porque asistieron ahí, tuvieron una reunión todavía cuando podía estarse reuniendo de esa forma, ahí en sindicatura. Ah, ok. Bueno, bueno. Entonces, voy a proceder a la clausura, nada más no se desconecten para ponernos de acuerdo en cuestión de las firmas. Entonces, siendo las 11 de la mañana con 25 minutos, damos por clausurada esta sesión número 37 de la Comisión Edilicia de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, hoy lunes 20 de abril del 2020. Muchas gracias.